Hola, ¿cómo te va? Bien Tengo una pregunta, ¿vos qué haces acá en el centro? Paseando Ah, ¿con quién viniste? Con mis primas Ah, mirá qué lindo ¿Y ustedes de qué están charlando? Eh, de encontrarnos con más amigos Ah, ¿y qué van a hacer? Y vamos a ir todos juntos a pasear ¿Usted qué hace acá? Y yo estoy vendiendo mis artesanías ¿Y con qué instrumentos trabaja usted? Y yo trabajo con sierras, amoladoras, todas máquinas para cortar madera ¿Y qué es lo que vende? Yo vendo tablitas para el asado, cartelitos para las direcciones Dos nombres, perfilitos Pulceritas ¿Quién me acompaña usted? Un amigo acá, otro artesano que vende collares Eh, eh Tengo que esperar porque todavía no me ha gustado Disculpe Hola, ¿cómo está? Pero muy bien, ¿y ustedes, señorita? Bien ¿Qué hace acá? Estamos haciendo campaña ¿Y qué tipo de campaña? Campaña para Sergio Masia y Fuertes Adrián Ah, qué interesante ¿Y usted hace esto todos los días? Generalmente, sí ¿Y qué hizo hoy, además de repartir volante? Estudiar y trabajar Hola, ¿y usted cómo anda? Bien Todo bien Se ve que anda un poquito apurada, ¿no? Un poquito ¿A dónde va tan apurada? ¿Y a dónde va tan apurada? Al banco Ah, y al banco es bastante terrible, ¿no? Sí, muy terrible ¿Va a buscar plata? Sí Ah, mire ¿Y qué va a comprar con toda esa plata? ¿Se quiere hacer millonaria como Messi? No sé todavía qué voy a comprar Un periodista es la persona que pasa las noticias al exterior Y que reporta a la gente para informarnos Que yo creo que un periodista Creo que es un agente Es gente que entrevista a otras personas Para saber lo que tienen que hacer Para saber lo que están haciendo Para ver cómo es el mundo Un periodista va al trabajo Entrevista a la gente Le pregunta cosas Y investiga Usan cámara Micrófono Virome Papel Computadoras Y creo que Trabadores Hola 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 Muy bien ¿Qué haces por acá vos? Estamos paseando en la peatonal ¿Y qué? ¿Y para qué están acá? Venimos a ver vidrieras Es cierto ¿Con quién viniste? ¿Con quién viniste? Ella es mi hija Alejandra ¿Qué hicieron hoy ustedes? Trabajamos ¿Haciendo qué? En la escuela ¿Son maestras ustedes dos? Sí Mi hija Yo maestras Come with me Hey señora Le voy a preguntar algo ¿A mí? Sí ¿Qué me va a preguntar por favor? Hola, ¿cómo anda? Y yo bien acá sorprendiéndome en esta plaza Encontrándome con gente tan menuda ¿Y qué viene a hacer acá al centro? Yo al centro, vengo muy poco al centro Lo justo y necesario Hoy vine a ver si me encontraba con niños en la plaza Y realmente sí me encuentro Con niños adultos me encuentro ¿Qué es lo que están haciendo? Estamos haciendo un reportaje por el Día del Periodista ¿Usted sabe lo que es un periodista? Bueno, sí Un periodista es una persona que investiga los sucesos históricos, políticos, sociales, económicos Y después los difunde Como usted en este caso puede ser por televisión o en un medio gráfico escrito ¿Le dejo un mensaje? ¿Les dejo un mensaje a los periodistas? Bueno, en su día que aprovechen a descansar Que es una labor muy importante la que hacen Que tienen un poder muy importante en la sociedad Y que, bueno, cuando hagan críticas de las obras de teatro Digan que las mías son todas lindas Hola señora, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andas vos? Muy bien Bien ¿Qué andas haciendo por acá? ¿Qué andas haciendo por acá? Eh, acá andamos entrevistando por el Día del Periodista Ah, qué lindo, muy bien ¿Sabes que dentro de poco va a ser el Día del Periodista? Sí, sabía ¿El 7 de junio puede ser? Exactamente Ah, qué bueno ¿Cómo lo festejamos? Entre niños extraños y entrevistando Ay, Dios mío Salgo corriendo ¿Para qué vine hoy al centro? Me hubiera quedado en mi casa Pero si su hijo es uno de los niños extraños ¡Por eso! ¡Me quiere ir a mi casa! ¿La que esté usted por acá? Estoy mirando los pajaritos Mirando la plaza tan bella que tenemos ¡Qué divino! ¿Qué hicieron hoy todos ustedes? ¿Vos? Yo lo que hice Es trabajar, limpiar la casa Yo di mucho tiempo clases de italiano A chicos como ustedes ¿En serio? ¡Claro! En serio, di una palabra en italiano Que sepa ¿Italiano? ¿Cómo está? ¿El tipiache, la acera, pasellaria, la acera o no tipiache? No te entiendo nada, nada, nada Buenas tardes, ¿cómo está usted? Y yo bien acá haciendo entrevistas Por el centro Sí, yo estoy paseando, haciendo tiempo Estoy esperando que una de mis hijas termine las actividades que está haciendo ¿Y qué actividades hace? Y hace inglés, teatro, hace todo un poco Mire, ¿y usted a qué se dedica? Yo soy bioquímico Bioquímico, muy bien En el Día del Periodista, un saludo para todos los periodistas Y responsabilidad a la hora de informar Muchas gracias ¿A usted de qué trabaja? Yo soy profesora también ¿Y de qué? De filosofía y esas cosas ¿Y de qué se encarga? ¿De qué me encargo? De la filosofía ¿Eh? ¡Uy! La filosofía Es un poco complicado Doy clases acá en la Facultad de Humanidades de la UADAR Y también trabajo en el portal Aprender ¿Usted sabe que en unos días es el Día del Periodista? Sí, sabía, el 7 de junio Sí ¿Y qué es para usted un periodista? Un periodista y son profesionales que se encargan de informar De contarle a la gente lo que pasa De que podamos comprender la realidad Lo que pasa todos los días en los distintos ámbitos de la vida ¿Usted le quiere dejar un saludo? Sí, sí, le dejamos un saludo a todos los periodistas en su día Disculpe señorita ¿Podría entrevistarla? Sí, ¿cómo les va a ustedes? Bien ¿Usted qué hizo hoy? Y yo hoy estuve en la mañana en el 9 En realidad estamos ahora en la mañana en el 9 con todos los chicos Y bueno, estuve trabajando un poco en las escuelas también Fui a hacer entrevistas Redacté algunas notas para mi otro trabajo que tengo en el Ministerio de Salud Y también estuve en mi casa con mi familia ¿Y ustedes qué hacen acá? Nosotros estamos entrevistando por el Día del Periodista ¿Ustedes van a ser periodistas cuando sean grandes? Depende ¿Por qué depende? Vamos a hacer algo Algunas preguntas, unas entrevistas Sí, a veces es divertido jugar con los roles ¿Te gusta eso, no? Sí Estamos actuando un poco Sí Muy bien, ¿y qué encontraste? ¿Qué viste en la gente? ¿Te contestaron mucho? Vi a mucha gente que al principio no quería que los filmemos hablando con nosotros Pero después había gente que sí quería hablar Y nos habló sobre para ellos qué significa ser un periodista Muy bien, bueno, ¿querés que te diga yo lo que significa? Por favor Vamos a hablar de eso porque estamos recordando el Día del Periodista Y para mí ser periodista es algo muy importante para toda la sociedad Para que les llegue la información Para que todos podamos saber qué está sucediendo a nuestro alrededor Para que conozcamos un poco más nuestra realidad Y acá en la región es súper importante Por eso estamos con todos ustedes en Canal 9 Y compartiendo todo lo que pasa con la gente Con la política, con la economía Y en este programa, ¿con quiénes? Con los chicos, obviamente ¿Y usted qué tipo de periodismo hace? Y nosotros hacemos periodismo para chicos Para los más chiquititos Con los temas que les interesan Con lo que más les gusta saber Con algunas cosas que todavía no conocen Y que pueden aprender Entonces es muy interesante También conocer la palabra de ustedes La palabra de los más chiquitos Por eso hoy los pudimos invitar Para que sean parte de esto Bueno, muchas gracias ¿Le gustaría mandarle un saludo A todos los periodistas del país? ¿Contándolo a usted? Le mandamos un beso Contándome a mí Le mandamos un beso A todos los periodistas de todo el país En especial acá de la región De Santa Fe De Entre Ríos De Paraná A todos los colegas Los conocidos A los de Canal 9 Litoral A los de otros medios A mi papá que es periodista también A mi abuelo que lo fue Les mando un beso grande Y que sigamos haciendo noticias Hasta aquí Toda la cobertura Del Día del Periodista En la mañana del 9